A mi corazón lo tengo mareado, de andar de aquí pa' allá y pa' todos lados Son mis ojos los que se quedan desvelados Y es por tu culpa eso me tiene entero encabronado A mi corazón lo tengo mareado, de andar de aquí pa' allá y pa' todos lados Son mis ojos los que se quedan desvelados Por tu culpa eso me tiene entero encabronado Me habla de lealtad, la reina de los Judas Yo siempre caigo cuando toco esa figura Ella me enreda en su locura y juega con mi cordura Pa' mí ya está chingona, yo no tengo duda Sus ojos me tienen hasta la paz Mi ojo le inspira la misma maldad De ella mi parte favorita es donde el sol no le da Te gusta que la coma por delante y por detrás Dice que la llena y nada más Y al salir el sol ayer cuando se va Amores de compra y venta que en la calle se van Ella no dice nada si con otra me ve Me llama por la noche y repetimos otra vez La reina del tablero del juego de ajedrez Y dice que me ama como una vea al mes Ya no me gustan las prepagos Quiero a mi plan de vida que sea incondicional conmigo Aunque estén perdidas Que me busque a mí en su noche de frío Que si tiene miedo en el camino que tome mi mano yo la guío Que si le nace pregunta yo le respondo como es debío Sin embuste y sobrio Muchos años estuve perdido Me abrazaba el vacío A mi corazón lo tengo mareado Tendrás de aquí para allá y para todos lados Son mis ojos los que se quedan desvelados Y es por tu culpa eso me tiene entero encabronado A mi corazón lo tengo mareado Tendrás de aquí para allá y para todos lados Son mis ojos los que se quedan desvelados Por tu culpa eso me tiene entero encabronado Me tiene encabronado yo no sé lo que ha pasado Hace tiempo no me ha hablado Te dejé un mensaje y no lo ha contestado Te echo de menos y no estoy enamorado No estoy ni por al lado Yo sigo esperando una respuesta Que ninguno se enamore, esa era la puerta Te dejé un pate rosa tiradita en la puerta Yo sigo en el talcón esperando una respuesta Baby, sigo esperando una respuesta Pasó pupito, dijo que estaba molesta Cuando ando con mi nena siempre le ando alerta Ya que es en el Facebook me tiras en directa Pero acá es la noche, mami, estás dispuesta Porque con otro hombre que tú no te hagas cuesta Yo soy el del dinero, mami, el de la propuesta En el del barrio que canta la fulenta A mi corazón lo tengo mareado Tendrás de aquí para allá y para todos lados Son mis ojos los que se quedan desvelados Y es por tu culpa eso me tiene entero encabronado A mi corazón lo tengo mareado Tendrás de aquí para allá y para todos lados Son mis ojos los que se quedan desvelados Y es por tu culpa eso me tiene entero encabronado A mi corazón lo tengo mareado Tendrás de aquí para allá y para todos lados Son mis ojos los que se quedan desvelados Oye por tu culpa eso me tiene entero encabronado Tendrás de aquí para los que se quedan desvelados